Don Quijote Lucha contra la maldad Don Quijote, tu mundo es irreal Algún día, todo puede cambiar Princesa, mientras yo exista, nadie podrá hacerte mal ¡Apárase! 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 Mi héroe Don Quijote, gracias por salvarme ¡Aquí estoy! Déjeme ayudarle, Don Quijote. ¡Maldito! ¡No podrás atacar a la bella Dulcinea! ¡Antes tendrás que verte conmigo! ¡No, yo amo! Debe haber olvidado de nuevo quién es. ¡Mire, amo! ¡Soy yo! ¡Sancho! ¡Usted es mi amo, Don Quijote! Mi querido amo, aquí no hay ninguna Dulcinea ni monstruos que quieran atacarla. ¿Cuántas veces debo decirle que deje de leer esos libros de caballería? ¿No se da cuenta del terrible estado en que lo ponen? ¡He soñado otra vez! ¿Eh? ¡Oh, no! ¡El alcalde! ¡Vengo por el dinero que me deben! ¡No puedo esperar más! ¡Pues verá, señor! ¡Le pagaría de mil amores! ¡Solo hay un problema! ¡No tengo dinero! ¡Que no tienen dinero! ¡Muy bien! ¡Adelante, caballeros! ¡Alto ahí! ¡Llévense lo que quieran menos mis libros! ¡Pagaremos hasta el último centavo mañana! ¡Otra vez la misma historia! Y se dice caballero andante, metido en libros en lugar de probar su valor en los torneos. ¿Eh? ¿Qué ha dicho? No solo eres pobre, sino además cobarde. Eres un fracaso. Era de esperarse, igual que su padre. ¡Se ríen de mí porque no entienden mis lecturas! ¡Pero no mancharán mi honor! ¡Defiéndense! ¡Triunfaste esta vez, pero recuerda, ¿quién ríe? ¡Al último ríe mejor! ¡Espere, amo! ¡Ha triunfado esta vez y triunfaremos de nuevo! ¿Eh? ¡Sí, es verdad! ¡Don Quijote triunfa siempre! ¡Reposa, espada mía! ¡Fuiste hecha para mejores cosas! ¡Para acabar con monstruos y defender doncellos! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ha llegado la hora de mi ejercicio! ¿De ejercicio? ¿Cuándo saldremos en busca de nuevas aventuras? ¡Sancho no lo sabe! ¡Pero no tendrá que esperar mucho! ¡Mientras tanto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa con esas caras tan serias, amigos míos? ¿No están felices de trabajar para el más temible de los ladrones? Sí, amo, solo que nunca recibimos nuestra parte. Es un honor trabajar para usted, pero queremos dinero también. Y solo lo necesario para subsistir. ¿Qué quieren, más dinero? Sí, maldad suprema, desgraciadamente el honor de trabajar para usted no es suficiente para pagar nuestra comida. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tendrán todo el que quieran! ¡Basta con que lo pidan! ¡Ahora todos estamos contentos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué seré tan benévolo? ¡Les he dado todo lo que tenía! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Ja, ja, ja! He quedado en la ruina, no me queda más remedio que convertirme en por diosero Oh, Alonja, hija querida Estoy solo y desamparado, necesito tu ayuda Papá, dime qué pasó He perdido todo lo que tenía y estoy en la ruina más completa He perdido todo y estoy desesperado ¿Cómo puede ser? Lo he perdido todo, todo y tú eres lo único que me queda en la vida Eres la única que puede ayudarme, hija mía Papá, papá, no sufras, yo voy a ir en tu auxilio No sé qué haré, pero voy a ayudarte, te lo prometo, papá Descanse, señor, tanto ejercicio no es bueno No es la única forma para conquistar a la princesa ¡Auxilio! ¡Cuidado! ¿Cómo te atreves a interrumpirme? ¿Quién eres? Mi nombre es Aldonza ¿Cómo? ¿Es usted la princesa Dulcinea? Ven en busca de usted Don Quijote, el caballero andante que me defenderá con su vida No crea una palabra, señor, es todo un engaño Don Quijote, estoy solo y desamparado y me persigue el más horrible de los monstruos No temas, que monstruo te persigue Allá viene, Don Quijote, protéjame por piedad ¡Pagarás cara a tu asadía, monstruo del mal! ¡Vamos, Rocinante! ¡Defendamos el honor de esta doncella! ¡Arre, cabalga sin miedo! ¡Vamos tras él! ¡Gracias, señor! ¡Vamos, amigo! ¡Hay mucho trabajo por hacer! ¡Adelante! ¡Dije adelante, potro tonto! ¡Vamos! Espera, Don Quijote, no te olvides de mí ¡Adelante, burro mío! ¡Adelante! Lo dicho, ese viejo es un tonto Aunque, claro, tratándose de una chica tan linda como yo ¡Oh, la toje! ¡Oh! ¡Oh, la toje! ¡Oh! 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 ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Don Quijote es el culpable del desastre! No podemos permitir que se salga con la suya, ¿eh? ¡De acuerdo! ¡Tras él! ¡Vamos a la ataca! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Silencio! ¡Al fin he logrado acorralar ese monstruo! ¡Está escondido en ese árbol! ¡Espera, villano! ¡Espera! ¡Al fin, bella princesa! ¡Ya no tenéis nada que temer! ¿Qué es esto? ¿Un monstruo de papel? ¡No, no! ¡Era un monstruo de verdad! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Qué historia tan conmovedora! ¡Don Quijote con un tesoro en esta casa! ¡Pero para convencerme tendrás que encontrarlo! ¡Es verdad, princesa! ¡Hay un tesoro escondido en esta casa! ¡Bien! ¡Entonces esperaré aquí hasta que lo encuentre! ¡En el sótano no está! ¡Esperas! ¡Búscalo! ¡A ti tampoco! ¿Qué esperas? ¡Ahora te falta toda la casa! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mi cosa! ¿Qué es esto? ¿Qué dice aquí? ¡No puedo creerlo! Aquí dice donde está oculto el tesoro. ¡Gordillo! ¡Gordillo! ¡He encontrado el tesoro! ¡Cuidado! ¡Allá viene Don Quijote! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! Pequeña, ¿qué pasa? ¿Estás bien, pequeña mía? ¡Oh! ¡Oh, Quijote! ¡Ese monstruo volvió! ¡Oh! ¡El monstruo cobarde y vil! Vino aquí cuando estaba sola. ¡Pero no temas, niña mía! ¡Ya estoy aquí! ¡Y cuidaré de ti! ¡No temas! ¡Oh! 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 Nada tienes que temer, pequeña Ese monstruo jamás os hará acercarse aquí Ah, pero... Que se hace fuerte, olor Hazlo lo único que sirve para alejar a los vampiros, niña mía ¿Qué pasará con Gordillo que no viene? Tendré que distraer a este viejo Don Quijote, tome Oh, pequeña, tu pañuelo Es para que lo vea y piense siempre en mí Dulce, niña No haré otra cosa que pensar en ti Te espero, vampiro del mal Oh, no, jamás podré salir de aquí ¿Quién vive? ¡Pelea como los hombres, villano! ¡Gordillo, hemos triunfado! ¿A dónde vamos? Al molino de viento por el tesoro ¿Ahora? Aquí dice que al hacer girar el molino de viento el tesoro aparecerá ¿No será fácil hacerlo girar? No, hace mucho que nadie lo usa y además no hay viento para que gire La única forma será hacerlo girar manualmente ¿Sí? ¿Tú lo harás girar? ¡Me lo temía! ¡Vamos, gordillo! ¡No olvides que se trata de ayudar a papá! ¡Ya, ya! ¡No lo olvidaré! ¡Vamos, gordillo! ¡Un poco más! ¡Lo logramos! ¡Eso es, gordillo! ¡No te detengas! ¿De dónde viene ese viento? ¡Creo que viene del viejo molino! ¡Ahí está el tesoro! ¡Ah! ¡Alcino! ¡Socorro! ¡Ayúdeme! ¡Ah! ¡No te veo! ¡Ayúdeme! ¡Dulcineo! ¡La princesa ha caído en las garras del dragón! ¡Vamos, Rocinante! ¡Te defendiste bien, villano! ¡Mi caballo no importa! ¡Pelaré sin él! ¡Aún no comienzo a luchar! ¡Ay, Don Quijote! ¡Ayúdese! ¡Don Quijote ha destrozado el molino! ¡Vean, el tesoro! ¡Todo eso escondía a ese villano! ¡Ahora podremos recuperar la cosecha! ¡Vamos! ¡Cobrémonos todas nuestras deudas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, mi tesoro! ¡Ay! ¡Bájenme de aquí! ¡Al fin! ¡Bájenme de aquí! ¡Y yo no acabaré contigo! ¡Al fin! ¡Despierte, Don Quijote! ¡Despierte, despierte! ¡Oh! 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 ¡Aluciné! ¡Oh! 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 ¡Despierte, Don Quijote! ¡Soy Sancho! ¡Despertar, ¿eres Sancho? ¡¿Qué has hecho con ella, Sancho?! ¡Dime dónde está! ¡No existe la princesa! ¡Fue otro sueño! ¡Sancho! ¡Sancho! ¡Todo ha sido un sueño! ¡La princesa, el tesoro, el molino de viento! ¡Todo no ha sido más que un sueño, Don Quijote! ¡Sancho! ¡No me hagas esas bromas! ¡No es ninguna broma! ¡Le digo la verdad! ¡Todo lo ha soñado! ¡Como siempre! ¡Todo ha sido un sueño! ¡Oh! ¡Todo! ¡La princesa, el dragón, el molino de viento! ¡Todo! ¡De nuevo ha estado soñando! ¡Otra vez ha perseguido fantasmas! ¡Dulcinera un sueño! ¡Y yo que creía haberla encontrado al fin! ¡Amo querido! ¡Sancho! ¡Vamos a casa! ¡Debo aprender a nadar riendo suelta mis sueños! ¡Como su pañuelo! ¡Aún está impregnado de su aroma! ¡Sancho, vamos! ¿Vamos? ¿A dónde vamos? ¡A rescatar princesas! ¡A conquistar dragones! ¡A ser! ¡Tiunfar en bien! ¡Don Quijote, espera por mí! ¡No podremos ayudar a tu padre! ¡Nuestro plan ha fracasado! ¡Calla, gordillo! ¡Mía! ¡Allá va Don Quijote! ¡Tengo una gran idea! ¡Vamos a seguirlo! ¡No! ¡No! ¡No sé, pero creo que me gusta que me defienda de los dragones! ¡Adelante, Rosín mío! ¡Que aún quedan muchos sueños por soñar! Y así Don Quijote sigue su camino, sin volver la vista atrás, hacia el horizonte lleno de aventuras que se enciende con el fuego del sol La bella princesa Aldonza, hija de Don Carlos, el terrible rey de los ladrones, toma su baño ¡Ah, qué bella es! Y pensar que mi trabajo es cuidar que nada malo le pase ¡Si ella me amara! ¡Ve! ¡Ah, qué bella es! ¡Gordillo, estiéndome de nuevo! ¿Cuántas veces tengo que decirte que está mal? ¡El mensajero de tu padre! ¡No! 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 Padre querido, no llores más No soporto verte llorar Papá, por favor Ahora soy el hombre más pobre que existe en el mundo Lo he perdido todo No me queda nada, hija mía Papá, no llores más Yo iré hasta el fin del mundo por ayudarte Si tan solo tuviera el diamante que posee la hechicera marlina ¿El diamante? ¿Te refieres al diamante mágico que predice el futuro? ¡Ese! ¡El mismo! Quien lo posea será el hombre más poderoso del mundo Si lo tuviera yo, podría recuperar mis riquezas Bueno, yo lo buscaré, papá Y el diamante será tuyo ¡Pero hazlo pronto, hija mía! ¡Oh, mi pobre papá! ¿De llevar ese diamante mágico? Hay una cosa que debes tener en cuenta Si te atrapa la hechicera, no te soltará nunca ¿Cómo puedo evitarlo? Escúchame Mientras tanto, no lejos de ahí Don Quijote cabalga con Sancho Su fiel escudero No puedo seguir viviendo Será mejor acabar conmigo de una vez por todas ¡Alto espera! ¡No lo hagas esperar! ¿Por qué ibas a hacer eso? ¿No sabes que la vida es bella? No para mí, ya no quiero vivir ¿Qué te pasa? No trates de detenerme ¡Ay, debo morir! Solo así podré escapar a mi terrible suerte Déjame morir Dejarte morir, imposible Yo soy el Quijote Paladín de la vida y de las causas difíciles Y te ayudaré en tu problema Nadie puede ayudarme, señor He perdido el dinero de mi amo ¿Qué lo has perdido, dices? Y si regreso sin él Él me va a matar, así que mejor me mato ¡Espera! ¡No hagas eso! ¡Espera un poco! ¡Espera! Si tan solo tuviese el diamante mágico ¿Cuál diamante? El diamante que hace que quien lo posea Sepa todas las cosas y conozca todos los secretos O sea, que si lo tuviera podría saber ¿Dónde se encuentra mi amada princesa? Claro, todo lo que quiera saber ¿Y dónde está el diamante mágico? En lo profundo de ese bosque con la hechicera Marlina ¡Hechiceras o dragones! ¡Todo sea por la princesa! ¡Adelante! ¡Don Quijote! ¡Don Quijote! ¡Espera! ¡No te vayas! ¡Vamos burro! ¡Vamos! ¡Sigamos a Don Quijote! ¡Don Quijote! ¡Espérame! ¡Espérame! Este bosque me da miedo, amo Dicen que nadie sale vivo de aquí Está embrujado, Don Quijote No temas, mi fiel escudero Recuerda por qué estamos aquí Y eso te dará valor Yo solo decía ¡Pierden el tiempo, villanos! ¡Don Quijote de la Mancha no catemoriza! ¡Don Quijote, Cuijote! ¡Cuidado! ¡Vamos, villana! ¡No te atacarás con la espalda! ¡Pelea de frente! ¡Cuidado, amo! ¡Vamos, querido! ¡Estás bien! ¡Has abandonado la lucha con Tobiano! ¡No has podido contra Don Quijote! ¡Vámonos de aquí, por favor, Don Quijote! ¡No me digas que tienes miedo ahora, Sancho! ¡Estando con Don Quijote no tienes nada! Podría jurar que está temblando, Don Quijote, lo mismo que yo ¡Atrébanse a tocar, bestias del mal! ¡Don Quijote no les ha ganado! ¡Vamos! Yo creo que ellos no saben quién es Don Quijote ¡No importa, Sancho! ¡Los manejaremos con un poco de estrategia! ¡Vamos! ¡Vamos, burro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Con razón que me gustaron los perros! ¡Ah! 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 ¡Ah ¿Estás bien? ¡Oh, sabía que mi estrategia no puede fallar! No, amo, fui yo el que lo salvó. ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Otra de tus bromas! ¡Está bien! ¡Me gusta que tenga sentido del humor! Será mejor que no lo saque de su engaño. Nunca me creería. ¿Qué hacemos aquí? ¡Qué lugar tan extraño! ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¡Es la voz más bella que ha oído! ¡Ella debe ser muy linda también, amo! ¡Ah! ¡Es bellísima! ¡Ah! ¡Son muy galantes, caballeros! ¡Oh! ¿Qué caballeros que hacen en mi castillo? ¿Acaso han venido a buscarme? ¡Eres la hechicera Marlina! ¡No trates de engañarnos! ¡Acabaré contigo! ¡No! 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 ¿Y eso es lo que quieres? ¡No! ¡Don Quijote! ¡Oh! ¿Con qué eres, Don Quijote? ¡He oído hablar mucho de ti! ¡Oh! ¡Eres bien parecido! Si quieres quedarte conmigo, olvidaré nuestra desconfianza inicial. Debe estar muy feliz. Es la primera vez que una hermosa doncella se enamora de usted, señor. ¡Déjale el juego, Don Quijote! ¡Solo así saldremos de aquí! ¡Eres muy amable, señora! ¡Mi amo y yo nos quedaremos con mucho gusto! ¿Quién te invitó a ti? ¡Ah, bien! ¡Estoy libre! ¡Puedo moverme! ¡Ah, atrás hechicera! ¿Qué haces? ¡Ven aquí! Primero me tendrás que decir dónde está el diamante mágico. He venido por él para encontrar a mi bella Dulcinea y no me iré sin él. Jamás tendrás ese diamante. Te has atrevido a desafiarme y pagarás cara tu osadía. ¡Magia de los aires! ¡Conviertan en ave a este rufiado! Y ahora en cocodrilo. Debió hacerme caso, amo. Y ahora en ave otra vez. ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué rico! ¡Un poquito más, por favor! ¡Oh, semejante idiota! ¡Jamás había visto a alguien que se rindiera tan fácilmente! El problema es que a ese paso nunca vamos a tener el diamante. Mi papá tendrá que seguir sufriendo sin que podamos evitarlo. ¿Qué podremos hacer para ayudarlo, gordillo? Podríamos darle celos. ¿Como qué? ¡Como eso! ¡Oh, gordillo, está bien! ¡No es nada! ¡Estoy bien! ¡Don Quijote! ¡Despierta, Don Quijote! ¡Ducinea! ¡Don Quijote, búsquese diamante y ven a rescatarme! ¡Por supuesto, bella niña! ¡En un momento! ¡Enseguida! ¡Don Quijote, qué sucede! ¿Por qué está gritando? ¡Oh, Dulcinea! ¡Ha venido a mí! ¡Me ha pedido ayuda! ¡Ah, muy señor! ¡Ha estado soñando otra vez, ¿eh? ¡El deber me llama! ¡Espera, señores! ¡Espéreme! ¡Ah! 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 ¿Dónde guardarías tus llaves? Cerca de mí, tal vez bajo el colchón ¡Oh, claro! ¡Aquí está! ¡Tú, por favor! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamá! ¡La cámara se cruzó! Sí, amo, ahí está. ¡Oh! ¡Mire, amo! ¡Oh! ¡El diamante! ¡Al fin podré encontrar a mi bella Dulcinea! ¡Buen trabajo! Sí. ¡Oh, muy bien! ¿Qué quieren que podrían engañar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Jamás escaparán de mí, vialo! ¡Sancho! ¡No corro porque te da miedo! ¡Y lo por el caja! ¡Está bien, amo, pero no para! ¡Alto, madrón! ¡Ah! 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 ¡Cuánto más esperaremos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Logramos despistarlo al fin! ¡Ah! 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 ¡ Necesito el diamante para salvar mi vida. Claro, claro, niña bella, ¿por qué? Mira, me persigue el ejército de los enemigos de mi padre. Yo no veo ningún ejército. Mira, mira bien, ahí vienen. ¡Alto! 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 ¡Oh, es verdad, es verdad! ¡Protégeme, protégeme, señor Don Quijote! ¡Descuida, descuida, adorable doncella! ¡Yo acabaré con ellos, villanos! ¡Don Quijote va en defensa de su cama! ¡Ah, por sí, frente, frente! ¡Otra, villanos! ¡Otra! ¡Otra, villanos! ¡Espera, espera, Don Quijote! ¡Son solamente árboles! ¡Espera! ¡Espera, villanos! ¡Papá, aquí te llevo el diamante que querías! ¡Qué feliz te vas a poner! ¡Qué dicha! Haberme engañado así a pesar de mi bondad, ¿dónde está mi diamante? ¡No, no podrás recuperarlo jamás! ¡Lo he ocultado en un lugar secreto del bosque y sólo yo lo podré encontrar! ¡Dígale dónde está, Don Quijote! ¡De otra manera nunca nos dejarán ir! ¡Moriremos aquí! ¡Jamás harío traicionar mis principios! ¡Jamás! ¡Quiéname lo dice! ¡Acabarán los dos convertidos en sopa! ¡Es que nunca te habías topado con Don Quijote de la Mancha! ¡Me gustaría ver en este diamante cuál será mi futuro! ¡Consulto lo aldosa y el mío también! ¡Buena idea! ¡Diamante mágico! ¡Tú que sabes todos los secretos! ¡Vinos cuál será nuestro futuro! Viajarás y viajarás y nunca llegarás a tu destino ¡Mientes, mientes, mientes! ¡Eso no es cierto! ¡Voy a ser rica y muy feliz! ¡Ah! 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 ¿Qué le ha pasado? ¡Mire, señor, el diamante! ¡Ah! ¡Mucho diamante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mire, Don Quijote y Merlina en su forma original! ¡Es verdad! Al romperse el diamante se ha deshecho el hechizo. ¡Ay, Dios, poder del bien y el mal! ¡Y mi diamante maravilloso solo me queda un camino! ¡Casar! ¡Ah! ¡Don Quijote siempre está enamorada de usted! ¡Lo amo! ¡Ahora puede casarse conmigo! ¡Imposible! ¡Mi corazón es de Dulcinea! ¡Rucinante! ¡Vamos! ¡Don Quijote! ¡Mi de casa, ¿quieres tú casarse conmigo? ¡Ah! ¡Vamos, burrito! ¡Espera, bril mozo! ¡Espera! ¡Perdone, señora, pero yo ya me voy! ¡Ah! ¡Una vez más, el bien ha triunfado sobre el mal! ¡Debo seguir adelante! ¡Debo seguir en busca de mis sueños! ¡No tiene otra cosa que no duela tanto, doctor, por favor! Esta no duele. Entonces, son los años los que me duelen. Eso ha de ser. ¡Me encantaría volver a ser joven y correr por el jardín! ¡Ala, la, 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 la! ¡Uh, uh, 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 la, 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 la! ¡Ah! ¡Ah! ¡Doctor, ¿me puede ayudar? Bien, la inyección es el único remedio. ¿Qué es? Mientras tanto, don Quijote, quien sí sabe lo que significa la palabra cansado, cabalga de un lugar a otro con su escudero Sancho. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi adorada Dulcinea me está esperando y estoy seguro que la encontraré. Gracias por ver el video. ¿Qué estará haciendo? Gordillo, ¿lo puedes ver bien? Está persiguiendo al pobre de Sancho. Gordillo, ¿qué le habrá pasado a papá? Ah, ¿qué tienes papá? ¿Por qué usas bastón? Ah, hija mía, me he sentido tan mal. El final se acerca, estoy muy viejo. ¿Pero no has visto al médico? ¿No has tomado ninguna medicina para que te alivies? No, este es uno más de sus trucos. No, ya las medicinas no me ayudan. Estoy demasiado viejo. Creo que jamás me podré recuperar. Pobre papá. Pobre papá. ¿Cómo puede decir eso? Me gustaría tanto poderlo cuidar. Hija mía, si quieres ayudarme a... Tendrás que conseguir una medicina que me rejuvenezca. ¿Qué clase de medicina? Esa medicina está hecha con los huevos de monstruos popodópulos. Lo dijo el doctor. Hija mía, si pudieras conseguirla, volvería a ser feliz. Oh, adorado papá. Tú sabes que por ti yo haría cualquier cosa para que te alivies. Sabía que podía contar contigo. Eres lo único que tengo. Oh, Dios mío. Te pido que me des la fuerza para poder combatir contra ese monstruo y darle la medicina a mi padre. Aldonza. Tengo un plan, ¿quieres que te lo diga? Oh, Dios mío, perdóname, pero... Yo no quiero vivir. Amo, haga algo para detenerlo. De inmediato. Amo. A mi querido hijo menor se lo comió el monstruo popodópulos. Y eso no es todo. También se comió a la preciosa princesa Dulcinea. ¡Oh, la princesa! Sí, ella fue su plato principal. ¿Qué ha de decir mi querida princesa? Sin ella no vivo. No te vayas. Tienes que ayudarme, Sancho. Pero, amo, recuerde que esta vez el contrincante es un monstruo. Sí, Sancho, pero tienes que darte cuenta que no podemos dejarla sola. Tú y yo somos los únicos que podemos ayudar a mi preciosa Dulcinea. Si usted lo dice, lo haré. Pero tengo miedo. Será mejor que me escuches, monstruo. Yo soy Don Quijote de la Mancha y salvaré a la princesa. ¿Estás seguro de eso, amo? ¡No guarda silencio y sígueme! ¡Sí! ¡Eh, qué lisa soy! ¡Ah! ¡Ah! Como ya lo dije, lo vuelvo a repetir Soy Don Quijote de la Mancha Y he venido a salvar a la preciosa Dulcinea de tus garras Espero que me hayas oído bien Porque si no la regresas en este momento, acabaré contigo De una vez por todas, monstruo ¿O quieres que te lo repita, eh? ¡Vamos! ¡Acércate! ¡No seas cobarde! ¡Acércate! ¡No seas cobarde! Don Quijote de la Mancha te está esperando para luchar ¡Bájame de aquí, malvado! ¡Bájame! ¡Sancho! ¡Auxilio, socorro! ¡Auxilio! Me pregunto dónde estarán los huevos Esto me da un poco de miedo ¿Qué pasará si el monstruo viene mientras estamos aquí dentro? No pienses en eso Toma mi mano Y no te pasará nada De tu lado no me pasará nada ¡Pero ahí está el monstruo! ¿No es el monstruo? Es un huevo ¡Qué bueno! Es el huevo que necesita mi adorado papá para curarse ¡Se siente mejor, Don Quijote! ¡Sancho, dame mi espada! ¡Sí, amo! No me dices dónde está la princesa Dulcinea en este momento ¡Me veré obligado a matarte con mi espada! ¡Como todo un valiente caballero! Amo, le está diciendo que no sabe No es posible que no sepa Debe estar en la cueva Dice que no ¡Sancho, no insistas con lo mismo! Amo, nos está llamando Después de usted, amo Ese monstruo es muy educado ¿No le parece? No, no, Sancho Lo hace por miedo que lo mate Pero si no me devuelve la princesa ¡Lo haré! No, no, Sancho ¿Pero qué sucede? Está tratando de decirnos que se le perdieron sus huevos ¿Pero qué es más importante? ¡Alguien le robó sus huevos, amo! No está la princesa No están los huevos ¿Qué está pasando? ¡Cuidado, amo! ¡Cuidado! Le robaron sus huevos Y creo que está sospechando que fuimos nosotros Ni siquiera los hemos visto ¡Será mejor que nos vayamos antes de que nos coman! ¡Ah, no lo creamos! De aquí no me muevo ¡Tenemos que encontrar a la princesa! ¡No, no hay que matar! ¡No, no, no! ¡No, no! Creo que ahora podemos descansar un poco Tienes razón, yo también estoy muy cansada y necesito dormir Mañana le daré el huevo a papá Papá, ¿puedes esperarme esta mañana? ¿Qué es eso? ¿Gordillo? ¿Qué es eso, Gordillo? Mamá, mamá ¿Qué es eso? Es el cascarón, alguien se comió el huevo No, no lo puedo creer Oh, qué lástima, lo siento por el pobre monstruo, pero no podemos hacer nada Se morirá de tristeza cuando se entere Se ve que el cascarón no comía muy bien, tiene mucha hambre Princesa, por favor, toma mi parte Mira lo que hiciste tanto No me puedo disgustar con él Todos piensan que tú eres su mamá, Aldosa Eso no es nada gracioso Y si sigues diciendo cosas como esas, yo nunca me podré casar Estamos metidos en un grave problema Oh, tengo una muy buena idea, Aldosa Espero que sea buena Lo que hay que hacer es cocinarlo Para después volverlo en polvo Volverlo en polvo Y luego... Lo que necesitamos es la sustancia de la que él está hecho Y luego le agregamos un poco de agua para hacerlo medicina Entiendo y sé que tienes razón Pero... Creo que no me atreveré Es verdad Pero tú has dicho siempre que tu padre es lo más importante para ti Y tienes que ayudarlo Es verdad Si todo sale bien, pronto tendremos la medicina de tu padre Mamá No, no, por favor, no me veas con esos ojos No, yo no soy tu madre Tienes que darte cuenta de que tú y yo no nos parecemos en nada Tú nunca podrías ser mi hijo Mamá Ya tengo todo listo Por favor, Dios mío Te ruego que lo perdones ¿Y desde cuándo eres tan buena? ¿Qué dices? No, no dije nada Entonces, ¿qué vamos a hacer? No lo sé No debes olvidar que tienes que ser un buen niño y portarte muy bien Adiós Date prisa, gordillo Vámonos Sí, princesa Padre mío Te prometo que la próxima vez cumpliré con todo lo que me digas Mamá Siempre he pensado que los niños son un problema Pero esto es el colmo Lo siento, pero... ¡Dulcineo! Linda princesa Al fin he podido encontrarte Amo, parece que el hijo del monstruo está con ella Si es cierto lo que tú dices, Sancho El monstruo pensará que fue Dulcinea quien se lo robó y la matará Tenemos que rescatar a la princesa de ese monstruo Vamos muy rápido Princesa, no te preocupes, aquí está Don Quijote Ahí viene ese tonto caballero Tú no te metas, tengo una idea Pequeño monstruito, Don Quijote viene a molestar Mamá, ¿por qué no vas tú y le das una lección para que me deje en paz? Hazlo por mí, te lo ruego ¡Aaah! Aquí estoy, princesa ¡Don Quijote! Por favor, ven a salvarme, te lo ruego ¡Ahí voy! Te pido que me perdones por todo lo que te he hecho Y que me salves la vida de este monstruo que me está atacando ¡Lo mataré! ¡Aaah! ¡Almanza, sigue gritando! ¡Don Quijote, amor mío, sálvame la vida! ¡Qué hermosa voz! ¡Tiene mi Dulcinea! ¡Oh, no! 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 Acércate, monstruo Y verás lo que te pasará Por haber tocado a la princesa ¿Será mejor que salga de aquí? ¡Con Quijote me da mancha al ataque! Amo, tenga cuidado Ese monstruo es peligroso ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Lo matarán! Esos monstruos Los pueden apartar con un solo dedo ¿Qué estás haciendo ahí parado? ¡Vámonos de aquí! ¡Deprisa! ¡Ah! 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 Hijo mío ¿Qué puso? ¡Princesa, ¿dónde estás? Espéreme, amo, espéreme. Aunque parezca fantasía, mientras se trate de la princesa Dulcinea, don Quijote luchará por el bien y la justicia. Don Quijote, héroe de ayer, don Quijote, tu nombre vivirá. Sancho Panza, él te acompañará. En tu lucha contra la maldad. Don Quijote, tu mundo es irreal. ¡Algún día todo puede cambiar!